El café está caliente y me lo quiero tomar Yo le fuego a la leña y calentar el tambor Mi cuerpo se me calienta cuando escuche el tambor El grupo Café y Panela que por todo Brasil lo llama Toma solo tu café, por todas partes lo llama Yo le fuego a la leña y calentar el tambor Mi cuerpo se me calienta cuando escuche el tambor El café está caliente para cantarle mejor Echarle leña el café, echarle leña el fogón Echarle fuego a la leña y calentar el tambor Echarle fuego a la leña y calentar el tambor Para cantarle el abrazo y calentar el tambor Porque me siento mejor y calentar el tambor Mi cuerpo se me calienta cuando escuche el tambor El grupo Café y Panela que por todo Brasil lo llama Y calentar el tambor Para cantarle el abrazo y calentar el tambor Porque me siento mejor y calentar el tambor El grupo Café y Panela que por todo Brasil lo llama Y calentar el tambor Echarle fuego a la leña y calentar el tambor Toma todo tu café y calentar el tambor Toma todo tu café y calentar el tambor